Y el Colegio Médico, la Asociación Dominicana de Profesores, la Federación de Empleados de la UAS y otras organizaciones sociales del país anunciaron que van a continuar la lucha en contra de las AFP y de las ARS. En ese sentido, Senen Cava, presidente del Colegio Médico, anunció que después de los encuentros con las diferentes federaciones, asociaciones del país, pues ha decidido radicalizar, han decidido, usted no ha decidido, han decidido, ¿verdad?, radicalizar la lucha y para esto, pues anunciaron una gran marcha el próximo miércoles 28 de septiembre. En vez, bueno, pues aquí en la ciudad de Santiago, eso es lo que está planteando. Bueno, vamos a ver qué sucede ahora. Informamos al país que por votación de todos los presentes se decidió continuar en las calles de la República Dominicana. En efecto, esta vez marcharemos en la región norte del país, ocupando masivamente las calles más importantes de Santiago de los Caballeros el miércoles 28 de septiembre del 2022. Asimismo, se determinó la apertura de libros de firmas en plazas, centros comerciales, parques, esquinas de nuestros barrios, de nuestros ensanches y urbanizaciones, donde ciudadanos y ciudadanos y ciudadanas tendrán la oportunidad de expresar su voluntad de exigir una nueva ley basada en sus derechos de tener pensiones dignas, una salud incluyente de calidad y su rechazo a cualquier intento de reproducir el engendro que constituyó la ley 8701 que favorece a empresarios generándoles riquezas obscenas. Gracias. Gracias.